De la fiesta religiosa a la pagana, la Feria de Abril cumplía su primer centenario en 1947, aunque se decidió celebrar al año siguiente para hacerlo coincidir con el séptimo centenario de la conquista de la ciudad por San Fernando. Con tal motivo, y para propiciar la evasión que también le venía al régimen, se programaron unos actos que fueron ya anunciados por Romero Murube en Radio Nacional, buscando realzar el interés turístico de las fiestas locales. La Feria de 1948, publicitada con un cartel de Gustavo Bacarisas, buscó el tipismo y la uniformidad en la decoración de las casetas. Se instaló una caseta de grandes proporciones dedicada al cante y al baile andaluz, todo un intento de preservación de las supuestas esencias de la fiesta. Como gran novedad, se instaló sobre la fuente de las estaciones una gran estructura conocida como la Torre de los Toreros, decorada con cabezas de toros, capotes de paseo y trofeos taurinos. La caseta municipal fue diseñada en estilo isabelino y la ciudad acogió aquel año al príncipe de Mónaco como visitante más ilustre. Pero abril es abril. En los cuatro primeros días de aquella feria, llovió de forma copiosa y se tuvo que esperar al quinto día para reponer más de 75.000 farolillos. Eran otros tiempos. Por eso se decidió ampliar dos días la duración de una feria, que también se mojó en su última jornada. La feria que ya no tenía, evidentemente, el glamour de los años anteriores a la exposición iberoamericana y se lo intenta de alguna manera tapar esa falta de glamour con cosas que hoy nos pueden parecer hasta infantiles, pero que en aquel momento servían para que la feria, al menos de cara a la imagen de un fotógrafo, siguiera teniendo el carácter internacional que había tenido. Se inventa, por ejemplo, se invita a la feria a las autoridades jalifianas del reino de Marruecos, protegido entonces por España, y vienen esas figuras que entonces eran casi simbólicas, porque era España y Francia las que mandaban en Marruecos, e incluso se permite a los portugueses entrar en España para venir a la feria de Sevilla sin pasaporte, con unos permisos para dos días o tres días o cuatro días, no me acuerdo cuántos días eran, pero bueno, para los días que duraba la feria. Y con esto se hace que se tiende a que la feria siguiera apareciendo como un gran acontecimiento internacional.